Te sueño Tú eres mi cielo y mi infierno Yo no te cambio por nadie Hoy lo vuelvo a intentar y vuelvo a recordarte Sigo encerrado aquí en mi mundo recordándote Alucinado casi loco recordándote Y aunque intento mi amor no consigo olvidarte Voy caminando por las calles recordándote Ando perdido aquí tan solo yo buscándote Y te vuelvo a pensar y vuelvo a recordarte ¿Dónde estás amor? Quiero enamorarte ¿Dónde estás amor? Hoy quiero encontrarte ¿Dónde estás amor? Hoy quiero tenerte y besarte Y en tu cuerpo enredarme ¿Dónde estás amor? Quiero enamorarte ¿Dónde estás amor? Hoy quiero encontrarte ¿Dónde estás amor? Hoy quiero tenerte y besarte Y en tu cuerpo enredarme Te sueño, tú siempre estás en mis sueños Siempre vuelvo a recordarte Y aunque intento mi amor no consigo olvidarte Te sueño, tú eres mi cielo y mi infierno Yo no te cambio por nadie Hoy lo vuelvo a intentar y vuelvo a recordarte Sigo encerrado aquí en mi mundo recordándote Alucinado casi loco recordándote Y aunque intento mi amor no consigo olvidarte ¿Dónde estás amor? Quiero enamorarte ¿Dónde estás amor? Hoy quiero encontrarte ¿Dónde estás amor? Hoy quiero tenerte y besarte Y en tu cuerpo enredarme ¿Dónde estás amor? Quiero enamorarte ¿Dónde estás amor? Hoy quiero encontrarte ¿Dónde estás amor? Hoy quiero tenerte y besarte Y en tu cuerpo enredarme Hoy quiero amarte amor, hoy quiero amarte amor, véndame tu calor, véndame tu calor Hoy quiero quedarme contigo, si no estás a mi lado yo me siento perdido ¿Dónde estás amor que no te veo? Yo te necesito, tan solo quiero tu amor y tu cariño, tenerte y besarte ¿Dónde estás amor que no te veo? Ay mírame que estoy confundido, si no estás a mi lado yo me siento perdido ¿Dónde estás amor? Quiero enamorarte, hoy quiero encontrarte, hoy quiero tenerte y besarte y en tu cuerpo enredarme ¿Dónde estás amor? Quiero enamorarte, hoy quiero encontrarte, hoy quiero tenerte y besarte y en tu cuerpo enredarme